Para Irene y su amor Jesús ¡Feliz 13 años! ¡Feliz aniversario de 13 años! ¡Feliz aniversario de Irene y Jesús! ¡Feliz aniversario! ¡Samora! ¡Feliz aniversario de 13 años! 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 Que no hacen ganar el pasar Para el bello que no hay felicidad Maquita Deja que no griten Que no hacen ganar el pasar Para el bello que no hay felicidad Buenas Lolo Somos Daisy Feliz 16 años De aniversario Oye burrita 16 años de relación ¿Cuánto? 16 años de relación Oye banguita 8 años de relación Está loco, loco de esto Sheila Dulce Luisito y su amor Dulce Luisito El amor Por bajo no queremos Por bajo que no sea mejor No queremos que la bendición De Dios Con eso te ganas De amar Mis ojos no te ganas De mirar Deja que no critiquen Que no hacen ganar el pasar Que para el bello que no hay felicidad Deja que no critiquen Que no hacen ganar el pasar Que para el bello que no hay felicidad 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 Felicita Felicita Ya le hospital Del bello que no hay felicidad Vanas Tutban La ruta Somos es la ruta Cariño, eh Chicos Felicidades Feliz aniversario Dice Buenas cariñitas de Sanas de Yoha De Chacaría Ahí estamos saliendo muy bien Gracias por ellos